¡Suscríbete al canal! Este es el récord Yo soy Alex Aguanda Incomparable la cumbia ¿Por qué te fuiste de mi lado, mi amor? Sabiendo que yo te amaba solo a ti Cuando yo más te amaba solo a ti Tú me cambiaste por otro amor Yo tomaré en las cantinas Boracho llorando Te olvidaré tu amor Yo tomaré en las cantinas Boracho llorando Te olvidaré tu amor Y saludamos Al joven compositor Eder El amigo de todo ¿Por qué te fuiste de mi lado, mi amor? Sabiendo que yo te amaba solo a ti Cuando yo más te amaba solo a ti Tú me cambiaste por otro amor Yo tomaré en las cantinas Boracho llorando Te olvidaré tu amor Yo tomaré en las cantinas Boracho llorando Te olvidaré tu amor Yo tomaré en las cantinas Te olvidaré tu amor Yo tomaré en las cantinas Boracho llorando Boracho llorando Te olvidaré tu amor Y para mi gran amigo Allá en Ángel Rubi Eduardo El son de la rumba Y que me voy Boracho llorando ¡Suscríbete al combien! ¡Gracias!